Bien, continuamos con nuestra serie de mensajes Estamos tomando un discipulado con los niños Gracias a Dios por los niños Que sigan los niños siendo constantes Traiga a los niños, traiga a los vecinos, traiga a los pequeñitos Que trajo en un principio y que estuvieron, estuvieron aquí Cuando les dimos las cajitas de regalo Vimos hace 20 días la creación Dios todo lo crea hermoso Dios todo lo crea bello Dios todo lo crea maravilloso El gran problema, el pecado El pecado nos esclaviza El pecado destruye el plan original de Dios Después la semana pasada con el IESER La salvación, la necesidad de un salvador Nuestro Señor Jesucristo Y hoy vamos a ver el tema Los niños son importantes para Dios Los niños son importantes para Dios Es el cuarto tema hermano El cuarto tema de este discipulado La importancia de los niños Los niños son muy importantes para Dios Los niños no son una carga Los niños no son un estorbo No son una molestia Gracias a Dios que ahorita pasé con mi hijita No, no, no es estorbo para servir a Dios No es molestia Al contrario es una bendición Tener a los pequeñitos Independientemente de las circunstancias En que hayan llegado a tu vida Los niños son una bendición de Dios Aún que no haya sido planeado Porque hay pequeñitos verdad Que no son planeados Y que a veces a los adultos Pareciera que nos echa a perder nuestros planes No, los niños no son un estorbo Los niños no son una carga Debemos entender que los niños son una bendición Y son importantes para Dios Allá en las clases de los niños Los maestros Hoy les van a enseñar que ellos son importantes Para Jesús Él está interesado en ellos Él está interesado en nuestros pequeños Todos nosotros en algún momento En alguna etapa de nuestra vida Fuimos pequeñitos Fuimos niños Y es una de las etapas más importantes del ser humano De hecho La mayoría de nuestros traumas Se desarrollan en la niñez La mayoría de las cosas que ahora de adultos Padecemos Los complejos Las circunstancias mentales Que cargamos Que acarreamos en nuestra mente En nuestro corazón Vienen de la infancia Marcos 10 16 Perdón 10, 13 al 16 Por favor Vamos a la palabra de Dios Marcos 10 Del 13 Al 16 Es un texto que ya conocemos Es un texto que hemos leído Muchas veces Pero que hoy el Señor quiere confrontar A nuestro corazón Cierto día Algunos padres Llevaron a Jesús Llevaron a sus niños A Jesús Para que los tocara Y los bendijera Pero los discípulos Regañaron a los padres Por molestarlo Cuando Jesús Vio lo que sucedía Se enojó con sus discípulos Y les dijo Dejen que los niños Vengan a mí Una de las pocas Palabras O uno de los pocos relatos En donde yo veo Que Jesús Está enojado Jesús Se enoja De que le estorbemos A los niños Venir a Él No los detengan Pues el reino de Dios Pertenece a los que son Como estos niños Les digo la verdad El que no reciba El reino de Dios Como un niño Nunca entrará en Él Entonces Tomó a los niños En sus brazos Y después De poner sus manos Sobre la cabeza De ellos De ellos Los bendijo Vamos a orar Señor Gracias por tu palabra Ministranos hoy Tócanos Quebrántanos Háblanos Señor Quita todo estorbo En el nombre de Jesús Quita todo estorbo Que pueda estar Señor Distrayéndonos Del mensaje Señor Hoy queremos Concentrarnos Hoy queremos Señor Dejar de Pensar En los problemas En las circunstancias Que nos rodean Para poner oído Atento a tu consejo En esta mañana Toca nuestros corazones Y que tu palabra Señor De su fruto A su tiempo En el nombre de Jesús Amén Amados hermanos Estamos en medio De una guerra No te has dado cuenta Pero estamos En medio De una guerra Y no hablo De la tercera guerra mundial No hablo De Ucrania Y Rusia Estamos En una guerra Que se está lidiando Por la mente Y por el corazón De tus hijos Por el corazón Y la mente De tus pequeños Los narcotraficantes Están matando Se vive una guerra En México De violencia Y que crees Que se están peleando Se están peleando La vida de tus hijos Las adicciones Las drogas La pornografía La explotación sexual De mujeres De jóvenes Y de niños Hay una guerra Una guerra diabólica Que se ha levantado En contra De nuestros pequeños Y que quiere destruirlos Si destruye su infancia Entonces Destruye Su vida Entera Si el diablo Destruye La infancia De nuestros hijos Entonces Destruye Su vida Entera Desde los tiempos De Herodes En donde Mata O manda A matar Niños menores De dos años Hasta la fecha Hermano El diablo Busca destruir A nuestros Pequeños Ahora que Soy papá Muchas cosas Son distintas Muchas cosas Son diferentes Cuando No tenía hija Yo veía ciertas cosas De manera distinta Acabo de ver La película De la cabaña Y la verdad Es que Ahora que Tengo una hija La vi De manera Distinta ¿Qué pasaría Si alguien Viene Y asesina A mi hija? Sería capaz De perdonar A esa persona Cuando leía La historia De Herodes Que mató A niños Menores De dos años Mi hija Tiene año Y medio Y yo digo Que tremendo Que este hombre Haya hecho eso Para matar A Jesús El diablo Siempre ha estado En contra Hermano De la niñez En contra De la infancia ¿Por qué? Porque los niños Son de Dios Los niños Son de Cristo Y el objetivo De su destrucción Son los pequeños Desde la concepción Ahora con el asunto Del aborto Legalizado Matar a los niños Desde el vientre De la madre Mujeres Matando a sus propios Pequeños Desde su vientre Y el diablo Nos engaña Y te dice Que no son Niños Que simplemente Es un grupo De células Que no siente Que no piensa La verdad hermano Es que Cuando uno Tiene una experiencia De paternidad Ve completamente Las cosas distintas Yo me acuerdo Cuando descubrimos Que mi esposa Estaba embarazada Yo la llevé Al ginecólogo La ginecóloga Le hizo un ultrasonido Y mi hija Tenía tres centímetros Y ya se movía Y parecía Que estaba En la resbaladilla En la panza De su mamá Tres centímetros ¿Cómo puedo yo pensar Que eso no es vida? ¿Cómo puedo pensar Que no siente? ¿Cómo puedo pensar Que simplemente Es un grupo De células? Pero el diablo Hermano Está empecinado En destruir a nuestros niños Desde la infancia Desde la infancia Y si tienen La bendición De nacer Si tienen la bendición De venir al mundo Entonces Vienen Cosas más tremendas Los abusos sexuales Viene la perversión De la mente Del corazón De la identidad De nuestros pequeños Hermano En nuestros tiempos Que decidió Por pervertir la mente Y el corazón De nuestros hijos ¿Has visto esto Hermano? Cada vez Vemos más Ideologías Metidas En las caricaturas Cada vez Más personajes En las caricaturas Pervertiendo La identidad sexual De nuestros hijos El pensamiento La violencia Que se vive En los videojuegos Y en las caricaturas Ahora Si los niños Tienen La bendición De nacer Y se esclapa Y se escapan Al plan Abortivo Del diablo Hermano El segundo plan El plan B Es Destruir sus mentes Y sus corazones No es un secreto Hermanos Que las grandes Productoras Como Disney Buscan Crear caricaturas Que adoctrinen En la mente De nuestros pequeños Ay que tiene De malo Pastor Que pasen Dos mujeres En caricatura Besándose Que tiene de malo Que haya Inclusión En las caricaturas Bueno Un adulto Puede decidir Lo que quiera Si un hombre De 20 De 18 Quiere decir Que es mujer Y se percibe mujer Adelante Le respetamos Pero el hecho De venir Hermano A pervertir Y a confundir La mente De nuestros pequeños Aún en las Aún en las aulas De la escuela Estamos viviendo Una guerra Ideológica Tremenda Se les enseña Ideología De género Pero la Biblia Está prohibida No se puede Hablar de religión En la televisión En la radio Pero si podemos Ver ideologías Perversas Y libertinas ¿Por qué Hermano? Porque hay una Guerra Que está buscando Cautivar la mente De nuestros pequeños Ni hablar De los maestros De colegios Que exaltan La ciencia Y las ideologías Modernas Y se burlan De nuestros pequeños Dicen que Los Que un Que un Homosexual Es perseguido Pero actualmente Ya no es así Ya es Es un privilegiado Si Un niño Un joven En la escuela En la secundaria Dice que es gay No pasa nada Es más Le aplauden Y lo reconocen Pero si un niño En la secundaria Un joven En la universidad Dice ser cristiano Lo acosan Por ser ignorante A ver chavos Vamos a sentarnos Todos los católicos Para allá Los cristianos Para allá Y los testigos De Jehová Para acá Y los ateos Para acá Cuando se enteran Que el joven El niño Es cristiano Entonces Todo el mundo Se enfoca sobre él Hasta el maestro Voy a destruir Tu religión En tres segundos Ahora un niño Gay Es aplaudido Mientras uno Cristiano Es acosado Por su fe Y sus convicciones Amados hermanos Padres de familia Despierten Por el amor De Dios ¿Por qué no Valtas con la persona Que está a tu lado Y dile hermano Despierta Y no porque Este predicando Sino que despiertes Ante lo que estamos Viviendo Despierta Mira las redes Sociales Mira el Tik Tok Mira todo lo que Está bombardeando La mente Y el corazón De nuestros Pequeños Aparte de todo esto Aparte de todo este Bombardeo de internet Y redes sociales Hermanos Los niños Tienen que lidiar Con la indiferencia De sus padres La frialdad De los padres 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 ausentes Que trabajan Todo el día Se van En la mañana Los niños Están durmiendo Llegan de noche Los niños Están durmiendo La única Influencia Que nuestros Pequeños Están teniendo La obtienen De las redes sociales La obtienen De sus amigos De la escuela Y luego los padres Nos preguntamos Que hicimos mal Si yo cumplí Y tuvo todo Lo que quería Si Pero no te tuvo A ti No tuvo tu consejo No tuvo tu compañía Ahora Puedo pensar eso De una persona Inconversa Pero que de un hombre Una mujer Que conoce La palabra de Dios Estamos tan metidos Amigos Hermanos En nuestros problemas Que nos hemos olvidado De que Dios Ha puesto Una tremenda Responsabilidad En nuestras manos Nos hemos enfocado En llenar el estómago De nuestros pequeños Que tengan buenos tenis Que no tengan Pantalones rotos Bueno ahora ya la moda Es traer pantalones rotos Pero bueno Que no tengan Pantalones viejos Comprarles un buen celular Una buena tableta Que tengan Netflix Que tengan una pantalla Que tengan una niñez Saludable hermano Nos hemos Enfocado Tanto en sus necesidades físicas Que nos hemos olvidado Que nuestros niños Que nuestros pequeños Tienen necesidades Espirituales Y emocionales Por eso En la historia Que estamos leyendo El día de hoy Hay papitos Que reconocen La necesidad espiritual De sus hijos Y que es lo que hacen Traen a los niños A Jesús Nuestros niños Tienen necesidades físicas Emocionales Y espirituales Son seres humanos Y como Ay Déjenme tomo mi café Mi té Ya casi Ya casi Listo Nuestros hijos Son seres humanos Y como todo ser humano Hermano Tienen cuerpo Alma y espíritu Dice la palabra de Dios Que nosotros somos Cuerpo Alma y espíritu Creo que hemos Hecho un excelente Trabajo en el área Del cuerpo Hermano Los vestimos Los alimentamos Y nos preocupamos Por su salud Pero hemos dejado De lado Hermano Completamente Las emociones Y el espíritu De nuestros pequeños Por eso Tenemos niños Con ansiedad Por eso Tenemos Niños Deprimidos Por eso Tenemos niños Frustrados A temprana edad Pero como es posible Tú Como puedes Tener ansiedad Si solamente Tienes nueve años Que te preocupa Que te angustia Eso déjalo Para mí Que ya estoy viejo Tú Que te puede Preocupar A ti Que te puede Dar miedo Tú Disfruta Tu niñez Y no sé Que tantas cosas El asunto Hermano Es que nosotros Hemos dejado Esas partes Esenciales De nuestros Pequeños Al descubierto Mi hija Necesita Que yo La abrace Mi hija Necesita Que yo La bese Que yo Le diga Quien es Ella Eres una Princesa De Dios Estás Guapísima Mi amor Y que también Yo le enseñe Las cosas De Dios Las cosas De Dios Oramos Mi esposa Y yo Y mi bebita Nos agarramos De la mano Oramos Y decimos Amén Ella ya sabe Ella ya sabe Siempre que antes De comer Verdad Estamos esperando Extendemos las manos Nos da su manita Oramos Y después Le entra la papa Estamos Enseñándole A suplir Sus necesidades Espirituales Con Dios Tenemos Pequeñas mentes Vacías Que el enemigo Se encarga De manipular De tal forma Que terminan Quitándose la vida Niños Niños Que En las redes Sociales Son Manipulados Para quitarse La vida Algunos De ellos Caen en las Redes De tratas De personas Se citan Con alguna Persona Y desaparecen Los niños Me pregunto ¿Dónde están Los padres? Ahora Estamos hablando De padres Cristianos Niños Que terminan Quitándose La vida O quitándole La vida A alguien Más ¿Escuchó Usted La noticia Hace dos Semanas De un Niño Que mató A otro Niño Porque le Ganó Las maquinitas No lo Sabía Se lo Digo Le ganó Las maquinitas Fue por La pistola De su Papá Regresó Y mató A su Compañerito Un niño De nueve Años Vemos En las Redes Sociales También Otra Noticia Esta semana De una Niña De secundaria Un adolescente Que sacó Unas Tijeras Y amenazó A su Maestra Si no La pasaba De año La iba A matar Mentes Mentes Vacías Que el Enemigo Llena Para Destruirles Para Destruir Su Corazón Su Alma Tú Sabías Que si no Tiene Nuestros Niños La presencia Del Padre El Mundo Los Va Destruir Si tú Como papito No le dices Lo valiosos Que son Para ti Lo inteligentes Que son Para ti Lo importantes Que son Para Dios Que ellos Fueron Fueron Creados A la Imagen De Dios Que Él Los Ama El Mundo Les va A decir Que son Unos Tontos Unos Buenos Para Nada Que no Sirven En Lo Absoluto Y Tenemos Niños Que por El Bullying Se Terminan Quitando La vida Porque Todos En la Escuela Le decían Que era Un Tonto Que no Servía Para Nada El Niño Empieza A Deprimirse ¿Dónde Está El Padre Que le Enseñe A lidiar Con La Presión De Sus Amigos Niños Que anhelan Ser Narcos No Es que Yo quiero Ser Narco Para Traer Una Camionetota Es Un Fenómeno Que se Está Dando En El Norte Del País Aquí Nuestro Hermano Guillermo Nos va A saber Decir De Tamaulipas Los Niños Los Jóvenes Quieren Ser Narcos Porque Los Narcos Andan En Camionetas Y Traen Lana Niños Que Soñan Con Robar Soñan Con Ser Como Los Youtubers ¿No? Viajar Tener Cosas Ser Famosos Pero Que No Se Preocupan Por El Carácter El Respeto Y La Fidelidad A Dios Amados Hermanos Quiero Decirles Una Palabra De lo Profundo De mi Corazón Y De lo Profundo Del Corazón De Dios No Le Impidas A Los Niños Venir A Dios ¿Por qué No Volteas Con La Person Que Está Todavía Dile No Le Impidas A Los Niños Venir A Dios Pero ¿Cómo Pastor? No Yo Para Nada ¿No? Que Tu Indiferencia No Se Los Impida No Castigues A Tus Hijos Con Venir A La Iglesia Por El Amor De Dios Si No Haces La Tarea No Te La Iglesia No Ya Pastor No Se Porta Mal Ya No Va A Ir A Sus Clases De Escuela Dominical Dile A La Persona Que Está A No Le Impidas A Tus Venir a Dios No Se Los Impidas Cuando No Quieran Venir Tráelos Si Se Escuchó Cuando No Quieran Venir Tráelos Es Que No Quiere Venir Pastor Yo No Se Yo No Le Insisto Porque No Quiero Obligarlo Pero Qué Pasa Si No Quiere A la Escuela El Niño Tampoco Lo Llevas Claro Que Lo Llevo Pero Si Para Las Cosas De Dios No Lo Quiero Obligar Pastor Si Mi Hijo No Se Quiere Bañar Ya Lleva Cuatro Días Está Todo Apestoso Y Yo Digo No Es Que No Quiere Bañarse Pastor Si Haces Eso Lo Meto A Bañar Si No Quiere Lavarse Los Dientes Que Hago Le Hago Que Se Lave Los Dientes Hermano No Le Impidas A Tus Hijos Venir A Dios Mientras Vivas En Mi Casa Mientras Seas Mi Hijo Mientras Dependas De Mi Vamos A Buscar A Dios Vamos Ir A La Iglesia Yo Me Acuerdo Que A La Edad De 15 Años Yo Sé Que Ya Soy Como Un viejito Que Tiene Muchas Experiencias Y Yo Me Acuerdo Que A Los 15 Años Me Quise Revelar Me Gustaba Mucho El Básquetbol Me Iba Los Sábados Y Un Día Me Invitaron A Jugar Los Domingos Al Día Siguiente Mi Mamá Se Paró Yo Ya Me Paré Iba Con Mi Shorts Con Mi Balón Me Dice Mi Mamá No Vas Ir A La Iglesia Le Dije No Mamá Porque Tengo Partido Mi Mamá Me Dice Sabes Que Te Voy a Una Cosa Tú Desde Niño Has Ido A La Iglesia Y Eres Hijo De Dios Y Si No Vienes A Dios Él Te Va A Romper La Patita Como Una Ovejita Y Te Va A Llevar De Las Puras Greñas Así Jefata Loca Que Cree Que Me Rompí Jugando Básquetbol El Ligamento Cruzado Y Regresé Con Una Pata De Cebolla Así Bien Grandota Andele Para Que Se Le Quite Un Año De Recuperación Me Acuerdo Que Mi Padre Le Pidió Prestado Al Hermano Juan Manuel Una Guitarra Préstamela Para Mi Hijo Para Que Haga Algo Porque Nada Más Está Ahí Con La Pata Estirada Aprende A Tocar Guitarra Órale No Ay Gracias A Dios Que Aprendí A Tocar La Guitarra Y Que El Señor Me Rompió La Patita Pero Los Padres Debemos Guiar A Los Hijos En Otra ocasión Yo Tenía Ya 19 20 Años Andaba Con Una Chica Mi Mamá No Le Caía Bien La Chica Se Fue A Comprar Algo A La Tienda Mi Mamá Cerró La Puerta Y Me Dijo Escúchame Bien Esa Mujer No Te Conviene Es La Única Y La Última Vez Que Te Voy A Decir Pero El Día De Mañana No Estés Chillando Gracias a Dios Que Corbarles A Lo Malo Y Acercarlos A Lo Bueno El Mundo También Está Metiéndonos En La Mente En La Mente Del Papá Que No Debes De Obligar A Tus Hijos Si Yo A Mi Hija Le Doy Todo Lo Que Le Gusta ¿Sabes Que Va A Pasar Se Me Va Enfermar Como Se Nos Enfermó Hace La Semana Pasada Porque A Mi Hija Le Encantan Las Galletas Los Chetos Los Helados Pero Es Que Es Lo Único Que Come Pastor Hay Que Dárselo No Yo Sé Lo Que Le Hace Falta Proteína Le Hace Falta Alimento Estuvo Tres Días Enfermita No Quería Comer Nada Y Le Dije A Mi Esposa Es Que Cómprate El Pediatur Y Se Lo Vamos A Meter Con Una Jeringa Porque A mí Lo Que Me Preocupa Es Que Ella Esté Nutrida Es Que No Quiere Comer No Pues Aguántala Hasta Que Quiera Comer No Porque Yo Sé Lo Que Puede Pasar Si Ella No Come Me Entiendes Yo Le Tengo Que Alimentar Yo Sé Lo Que Le Hace Aya Falta En Su Estómago En Su Cuerpo En Su Salud Yo Sé Lo Que Le Hace Falta En Sus Emociones Y Yo Sé Lo Que Le Hace Falta En Su Espíritu Aunque Ella No Lo Sepa Aunque Ella Esté Pequeña Yo Le Voy A Decir Sabes Que Debes De Caminar En Los Caminos Del Señor Mija No Porque Yo Pastor Significa Que Tú También Ya eres Cristiana Tú En Algún Momento Tienes Que Entregarle Tu Traían A Sus Hijos Porque Porque Los Niños Muchas Veces Por Voluntad Propia No Les Va A Surgir Eso Si Tú Les Pones A Escoger Entre Una Mañana De Xbox O Venir A La Escuelita Bíblica Van A Escoger El Xbox Y Yo Como padre No Puedo decir Pastor Que No Quieren No Pues Quítale El Internet Y Vas A A Si No Quiere venir Porque Mientras Tú Y Yo Estamos Buscando Adorando Levantando Las Manos Ellos Están Viendo En Internet Ideología De Género Violencia Pornografía Falta De Respeto Sabe Dios Que Cosas Nuestros Niños Son Capaces De Tomar Muchas Decisiones Perdón No Son Capaces De Tomar Muchas Decisiones Hermano No Creas Las Filosofías Modernas Hay Muchas Cosas Que Ellos No Son Capaz De Decidir Es Que Él Tiene Que Decidir Si Es Hombre O Mujer No Yo Como Padre Le Tengo Que Dar La Identidad A Mis hijos ¿Por qué? Porque Ellos Creen Todo Lo que Tu papi Les Dice Lo que El papi Les Dice Hay una Película Por ahí Bien Chistosa Que se Llama No se Aceptan Devoluciones ¿Te acuerdas? El papá Era Eugenio Derbez Y la Niña Creía Que Su Abuelo Era Johnny Bravo Que Su Mamá Andaba Por El Mundo Salvando Su Papá Le Encargó Decirle Eso Y La Niña Vivía En Una Fantasía Si Tú Y Yo Le Enseñamos A Nuestros Hijos A Vivir En Fantasías Van A Vivir En Fantasías Pero Si Tú Y Yo Le Enseñamos A Nuestros Hijos A Creer Y A Confiar En Dios Ellos Van A Creer Y Confiar En Dios Desde Pequeños Ellos No Son Capaces De Tomar Muchas Decisiones Ellos No Pueden Definir No Pueden Diferenciar Entre Lo Bueno Y Lo Malo Necesitan Los Padres Que Le Guíen Hay Cosas Que Parecerían Obvias Para Nosotros Pero No Lo Son Hermano Si Tú Y Yo Nos Paramos A La Orilla De Un De Un Lugar Donde Nos Podemos Caer Tenemos Cuidado Pero Pon A Un Niño Y Se Va A Ir De Cabeza Porque Todavía No Es Capaz De Diferenciar O De Medir La Maldad O De Medir Las Consecuencias De Lo Que Le Puede Pasar Y Hay Gente Mala Onda Hay Gente Mala Onda A ver Le Vamos A dar Una Paleta De Chile A ver Que Caras Hace Porque El Niño Es Inocente Por Eso Los Niños Son Vulnerables Por Eso Los Niños Son El Blanco El Enemigo Porque Hermano Ellos Todos Lo Creen Si Tú Les Enseñas A Confiar En Dios Desde Ahora Créeme Que Ellos Van A Ser Unos Hombres Y Mujeres De Fe Si Tú Les Enseñas Que El Trabajo Es Lo Más Importante En Su Vida Lo Van A Creer Y Así Van A Crecer Toda Su Vida Si Tú Les Enseñas Que Su Vestido Que Su Aparencia Es Lo Lo Más Importante Así Lo Van A Creer Toda Su Vida Pero Si Tú Les Enseñas Hermano Que Ellos Valen Porque Cristo Pagó Por Ellos En La Cruz Porque Son Hijos De Dios Porque Dios Tiene Un plan Para Ellos Ellos Lo Van A Creer No Dejes Que Otro Les Enseñen A Tus Hijos Lo Que Solamente A Ti Y A A Mi Nos Corresponde Enseñarles ¿Quién A Mí ¿A Quién Le Corresponde Guiar A Mis Hijos En Los Caminos De Dios A Mí Dígalo Conmigo ¿Ah? A Mí ¿Ok? ¿A Quién Le Corresponde Guiar A Mis Hijos A Los Caminos De Dios A Mí Conste Varones ¿Eh? No Tú Enseñales Tú Tú Eres La 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 Que Hora No A A Mí Yo Como Machín Le Tengo Que Enseñar A Mis Hijos A Caminar En Los Caminos Del Señor Tengo Que Ser Ejemplo Para Ellos Tengo Que Acercarlos A Los Caminos Del Señor Háblales De Las Cosas Que Debes Hablarles Dependiendo De Su Edad Dependiendo De Su Edad Yo Tengo Que Sentarme A Tener Charlas Con Mis Hijos Con Mis Pequeños A Lo Mejor Tú Ya Eres Abuelo Hermano Platica Con Tus Nietos Benditos Abuelitos Que Nos Llevaban A La Iglesia Mi Abuela Me Llevaba A La Iglesia Antes De Que Mi Amaba Fuera Cristiana Gracias a Dios Por La Vida De Mi Abuela Gracias A Dios Por La Abuela De Mi Esposa Que También La Traía Gracias A Dios Trae A Los Niños Trae A Los Niños Háblales De Las Cosas Que Debes De Hablarle Dependiendo De Su Edad Cuando Sea Momento De Hablar De Sexualidad Hazlo No Dejes Que Lo Haga El Mundo Porque El Mundo Te Los Va Destruir No Dejes Que El Mundo Les Enseñe Sobre Dios Porque El Mundo Les Va Enseñar A Odiar Las Cosas De Dios No Esperes A Que El Mundo Les Hable Sobre La Biblia Porque El Mundo Les Va A Decir Que La Biblia Es Mala Que Retrógrada Que Es Para Ignorantes Tú Y Yo Debemos Sentarnos A Enseñarle A Nuestros Hijos De De hecho La Palabra De Dios Dice En Números En Deuteronomio Todas Las Palabras De La Ley ¿Verdad? Atalas Atalas En Tu Frente Enseñaselas A tus Hijos De Día Y De No Cese De Enseñarles Estas Palabras Sobre Todo Amados Hermanos Les Pido De Favor De De Favor Deja De Estorbarles Porque Les Estorbamos Para Ahora El Objetivo De Ser Papá Es Estorbarles Para Lo Malo E Impulsar Los Que Para Lo Bueno Pero Regularmente Hacemos Al Revés Les Estorbamos Para Lo Bueno Y Los Impulsamos Para Lo Malo Y Tú Vas a decir ¿Cómo Paso? ¿Cuándo? Nuestro Mal Ejemplo Nuestra Indiferencia Hacia Las Cosas De Dios Son Unos Estorbos Así Mira Porque Cuando Tú le Dices a Tu hijo No Tomes Y Tú Llegas Bien Borracho No Pues Mejor No Le Digas Nada Porque Tú Le Dices Sabes Que Vamos Ama A Dios Con Toda Tu Mente Tu Alma Tu Corazón Y Todas Tus Fuerzas Y Tú No Lo Haces No No Quieres Ir Mejor Al Tianguis Mijo Vámonos A la Iglesia Vámonos A la Iglesia Que te Enseñaron En la Escuela Dominical Que Tarea Te Dejaron Maestra Sabes Quien es El Maestro De Tus Ni Sabemos Quien Les da Clase No Al final De La Iglesia Que Paso Maestro Como Se Portó Alguna Tarea Que Onda Somos Así No Estorbes A tus Hijos En la Búsqueda De Dios Hermano No estoy Diciendo Que sea Más Importante Una Cosa Que La Otra Estoy Diciendo Que Debe Ser Igual Importante Si Nos Esforzamos Porque Nuestros Hijos Tengan Estudios Si Nos Esforzamos Porque Nuestros Hijos Tengan Una Carrera Tengan Ropa Tengan Todo Lo Que Tienen Hermano Esforcémonos Porque Busquen A Dios Que Lleguen A Tiempo A sus Clases Que Hagan Sus Tareas Si Necesitan Una Biblia Conseguemos Una Biblia Hermano Acerquémonos A las Cosas De Dios No Estoy Hablando De Ser Padres Perfectos Porque No Lo Somos Hablo De Ser Padres Que Aman A Dios Y Que Enseñan A sus Hijos Amar A Dios Si Se Abre Un Curso Traelos Yo Quisiera Pastor Que Mis Hijos Aprendieran A Tocar El Teclado Pero Esas Cosas Son Muy Caras Está Más Que Un Xbox Está Más Caro Que Ellos Se Alejen De Dios Sale Más Que Un Psicólogo No Invierten Tus Hijos Sobre Todo Para Buscar A Dios Por Supuesto Que Nos Vamos A Equivocar No Estoy Hablando De Perfección Hermanos Nos Vamos A Equivocar Pero También Debemos De Ser Lo Suficientemente Maduros Para Pedirles Perdón Y Perdonar Cuando Suceda En Algún Momento Le Has Pedido Perdón A Tus Hijos Sabes Que No Hay Nada Más Poderoso Cuando Un Padre Le Pide Perdón A Sus Hijos No Nos Quita Autoridad No Nos Quita Autoridad Pedir Perdón Nos Identificamos Con Ellos Sabes Que Mijo Perdóname Te Fallé Pero Quiero Pedirte Perdón Soy Humano También La Riego Tenme Paciencia Los Niños Aman A Dios Mira Cómo Los Buscan Con Tanta Alegría Me Encantan Los Niños Incluso Mate va a Pensar Que Muchos De Ustedes Están Aquí Porque Se Insistieron Sus Hijos No Diga Quién Pero Cuántos Vinieron Porque Los Hijos Ándale Mamá Porque Se No Se Tarde Para Es Mi Único Día De Levantarme Temprano Tarde ¿Verdad? ¿Qué es lo que miran tus hijos? En ti ¿Qué es lo que miran en ti? Me llena mucho de alegría hermano Ver a los niños Me llena mucho de alegría ver a los Pequeños Allí Aprendiendo Creciendo Jóvenes sirviendo hermano Pero me llena de profunda tristeza ver niños y jóvenes que vienen solos Hay niños y jóvenes que vienen solos Que sirven solos Que nos están ayudando acá mientras los padres están cruzados de brazos Observando ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Afanados E indiferentes a las cosas de Dios ¿De qué te escuchan hablar tus hijos cuando estás sentado a la mesa? ¿De lo bueno que es Dios? ¿O de lo enojado que estás porque no puedes juntar para pagar tu deuda? Y ustedes ni hacen nada Y aquella también se la pasa acostada Y yo tengo que pagar luz y tengo que pagar agua Y ustedes y ¿Dónde están los padres? Luego los pequeños se cansan de cargar lo que no les corresponde cargar hermano Hay una estadística donde dice hermano que el 90% de las familias permanece cuando el padre se convierte a Cristo El 60% de las familias permanece en una iglesia cuando la madre es la que se convierte a Cristo Y solamente el 20% de los jóvenes o de los niños permanece cuando son ellos los que se convierten a Cristo La probabilidad de que nuestros hijos permanezcan en las cosas de Dios si nuestro respaldo es mínima Esos pequeños que se van al mundo Y luego los padres están llorando ¿no? Piden oración por sus hijos perdidos Ahora es un adolescente No quiere saber nada de Dios Pastor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros les estorbamos Con nuestra indiferencia Péstame la mayor atención De la que tú puedas darme en este momento ¿Ya? ¿Sí? Nadie Absolutamente nadie Solamente los padres Somos responsables De que nuestros hijos Busquen a Dios ¿Te lo repito? Nadie Absolutamente nadie Es responsable de que nuestros hijos Busquen a Dios Más que nosotros Como padres Ah es que el pastor debe enseñarles No es que la maestra No Yo Como padre Nosotros solamente tenemos Los domingos Una hora Para contrarrestar Toda la semana Una hora Para contrarrestar Toda la semana ¿Qué significa? Que tenemos que hacer equipos Tú y yo Nosotros el domingo Enseñando Ministrando La palabra de Dios Y tú en toda la semana Enseñando Y ministrando La palabra de Dios Ya dijimos Que el problema Del pecado Hermano Es que no reconocemos Nuestros propios errores Culpamos a la escuela Culpamos a la cónyuge A los pastores A los maestros De nuestros pequeños Pero déjame decirte hermano Que nadie es más responsable De la madurez Y el cuidado De nuestros hijos Que nosotros Nadie hermanos Ellos reflejan Lo que hay en casa Ellos reflejan Lo que hay en casa Dicen que los niños Y los borrachos Dicen la verdad Y es cierto A veces Nos hemos enterado De cosas tremendas Por medio De los niños Por medio De los niños Porque llega El matrimonio Bendecido Dios le bendiga Y luego Los papás Los maestros Están allá ¿Por qué quieres Que ores mi hijo? Porque mi papá Ya no tome Y le pega a mi mamá No En una ocasión Se nos Se nos hizo el corazón Se nos despedazó El corazón Cuando una niña Le decía a la maestra Maestra ¿Por qué mi mami No me quiere? ¿Por qué dices Que no te quiere Mi hija? Porque nunca está Conmigo Hay eventos En la escuela Nunca va Todo el día Nos cuida La abuelita Si te quiere Tu mamita Mi hija Solo que tiene Mucho trabajo Pidele a Dios Que Dios le dé Un trabajo Para estar contigo Nos hemos enterado De cosas tremendas Y a veces Lo único que podemos Hacer es orar Orar y pedirle A Dios Por la vida De los padres Se nos parte El corazón Hermano Porque los padres Que deberían De ser ejemplo De búsqueda De Dios Solo son un ejemplo De pecado De indiferencia Y de una vida doble Porque con la misma Boca que decimos Gloria a Dios Le decimos a ellos Que son unos tontos Que no sirven Para nada Dios nos libre De decirles Yo no sé Para qué te Para qué naciste Si eres un inútil Dios nos libre Y luego nos Sorprendemos De por qué Nuestros hijos Dicen que sus amigos Son mejores Que los padres Porque los amigos Le dicen carnal Tú eres Tú eres mi carnal Eres de mi pandilla Y el padre Le dice tú Tú no sirves Para nada Yo no sé Para qué te tuve A lo mejor Ni eres mi hijo Porque no te pareces A mí Yo soy trabajador Responsable Tú no Amados hermanos Mis padres No fueron perfectos Como les digo Disculpen que hable De mi propia experiencia Pero es la única vida Que tengo Pero siempre me estorbaron A las cosas malas Como lo dije hace rato Esa mujer no te conviene Ándale Aléjate de las cosas De Dios Y el Señor Te va a traer Como a la ovejita Te va a romper una patita Y te va a traer De las puras greñas Me motivaron siempre A buscar las cosas De Dios No recuerdo un día Sin ver a mi papá Leyendo la Biblia En las mañanas Desde que tengo memoria En la secundaria Mi papá me despertaba Ándale ya Despiértate Y él estaba En la sala Leyendo la Biblia No recuerdo Ni un solo día De no haberlo visto Leyendo la palabra De Dios En las mañanas Recuerdo llegar De la escuela Mi madre Trabajaba en la noche Ella era enfermera Porque ya se graduó Entonces Mi papá me llevaba En la mañana Porque mi mamá Venía del trabajo Mi papá se iba a trabajar Y mi mamá Llegaba a las doce Y ya estaba en la casa Y no recuerdo un día En que no encontrar A mi madre De rodillas En la cama Una vez entré De la escuela Y estoy Ahora que pasó Voy al cuarto Mi mamá En la cama Me espantó Dije ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Yo dije ¿Se desmayó o algo? Estoy llorando Por tu hermano Le cerré la puerta Y me salí Cuando iba a la escuela Y antes de ir a la escuela Me tomaban de las manos Y me decían Vamos a orar Señor bendice a Gerardo Dale sabiduría En tomar sus decisiones Etcétera 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 No me echaban la bendición Pero si oraban por mí Siempre antes de salir A la escuela Una vez se me ocurrió Irme de fiesta Llegué tarde a mi casa ¿Y qué crees que pasó? Mi padre me chancleó ¿Cuándo has visto Que yo no llegué a la casa? No pues ni hablar jefe Pero también recuerdo hermano Que cuando yo pedía permiso Para un ensayo Una velada de oración O cualquier cosa Que tuviera que ver Con la iglesia Nunca dijeron que no Nunca dijeron que no Incluso se esforzaban Para que yo aprendiera Mi papá pagó clases de guitarra Canto Una vez le dije Quiero meterme a Instituto Canción Yo no sé de dónde sacó Mi papá dinero Para pagar mi coligiatura Me mandó a Instituto Canción Cuando no había dinero Pidió guitarra prestada Como te dije Nunca dijo no Incluso en el seminario Cuando la iglesia Que me mandó Me abandonó Mi padre Me apoyó Con mi coligiatura Del seminario Ya sé hermano Que soy lo que soy Por la gracia de Dios Pero hermano También sé que mucho De lo que soy Es por causa De mis padres Yo no sé Cómo haya sido Tu infancia Porque a lo mejor Tú me vas a decir Pastor Yo no tuve La oportunidad Que te tuve Pero sabes Tienes la oportunidad De cambiar la historia Con tus hijos Amén Mi hija Va a crecer Con un padre Que le dice Que la ama Que la abraza Que es una princesa De Dios Que es una señorita Que tiene que cuidarse De los lobos rapaces Y que su corazón Está seguro En las manos De Dios Honro a mis jefes Seguro me están viendo Por la transmisión Yo les bendigo Desde lo más profundo De mi corazón Incluso ahora Me siguen bendiciendo Verdad En la semana Nos regalaron Hay otra cosa Mi papá Chulada de mi jefe Mateo 18 2 al 7 Mateo 18 2 al 7 Jesús llamó A un niño pequeño Y lo puso En medio De ellos Jesús llamó A un niño pequeño Y lo puso En medio De ellos De quien De los discípulos Entonces les dijo Les digo La verdad A menos Que se aparten De sus pecados Y se vuelvan Como niños Nunca entrarán En el reino Del cielo Así que Se vuelva Así que El que se vuelva Tan humilde Como este pequeño Es el más importante En el cielo Todo el que recibe De mi parte A un niño pequeño Como este Me recibe a mí Pero si hacen Que uno de estos pequeños Que confía en mí Caiga en pecado Sería mejor Para ustedes Que se les ate Una piedra Grande De molino Alrededor del cuello Y se ahoguen En las profundidades Del mar Que aflicción Que aflicción Le espera El mundo Porque tienen Tienta A la gente A pecar Las tentaciones Son inevitables Pero que aflicción Le espera El que provoca La tentación Los niños Son importantes Para Dios Son tan importantes Que nos pide Tres cosas Dos cosas En este texto Dos cosas La primera Aprende de ellos El Señor Jesús Tomó un niño pequeño Y le dijo Que Tienen que aprender De los niños Humildad Y creer en Dios Aprende De los niños Ahora yo no sé Por eso te digo Yo no sé Cómo haya sido Tu infancia Yo no sé Si tuviste papá Yo no sé Si tuviste mamá Yo no sé Porque a lo mejor Ahorita te están Viniendo recuerdos Y tú dices Sabes que es que Mi familia No fue como Como la de usted Pastor Hubo dificultades Hubo violencia Hubo abuso Yo no sé Pero algo Que me gusta De la palabra De Dios Es que podemos Aprender Puedes aprender A ser buen padre Puedes aprender A ser buena madre Puedes cambiar La historia De tus hijos Tus hijos No tienen por qué Vivir lo que tú Viviste Ahora cuando Nosotros decimos Es que yo no quiero Que viva lo que yo viví Tenemos que enfocarnos En las cosas malas No en hacerle La vida fácil Porque pensamos Que Que nuestros hijos No vivan Lo que nosotros vivimos Es hacerle la vida fácil No, no, no Ellos tienen que esforzarse Tienen que estudiar Tienen que ganarse El reconocimiento En su escuela Etcétera, etcétera Nosotros no les vamos A facilitar la vida Pero si no vamos A repetir Patrones No vamos a repetir Patrones A lo mejor Nunca nadie te dijo Ninguno de tus padres Te dijo Que te amaba Pero sabes Que si puedes hacerlo Tú hoy Tú si puedes Abrazar a tus hijos Y decirles Te amo ¿Cuánto fue La última vez Que le dijiste A tus hijos Que los amabas? Yo trato De hacerlo diario Te amo Te amo Mi preciosa Me encanta mi hija Porque se quiere Hasta derretir Yo no espero Que cuando sea grande Busque el amor En otro lado Es que mi papá Nunca me dijo Que me amaba Y el primer chaca Que le diga Te amo Ya la conquistó Yo quiero Que mi hija Encuentre En mí Sus necesidades Suplidas Físicas Espirituales Y emocionales ¿Cómo anda La vida espiritual De tus pequeños? Hay que aprender De ellos Ellos todo lo creen Ellos lo creen De verdad Ellos creen En el ratón De los dientes Creen en Santa Claus Creen en los reyes magos Por eso la Biblia dice El que no sea como ellos Necesitamos aprender A confiar en Dios Como lo hacen Nuestros pequeños ¿Y qué es lo que miran En nosotros hermano? Te lo repito ¿Qué es lo que sale En nuestra boca Cuando estamos sentados En la mesa? ¿Qué sale De nuestra boca Cuando Estamos Frustrados? Cuando no hay Un peso en la bolsa ¿Qué sale De nuestra boca? Vamos a confiar En Dios O chale No manchen Todo por ustedes Que tragan un buen Y apaguen las luces Porque gasto mucha luz ¿Sale eso? ¿Qué sale Ayúdame A mí ¿Qué sale De nuestras bocas? No le estorbes A tus hijos Mejor aprende De ellos Ellos no saben De dónde va a venir La comida Del día siguiente Y sin embargo Saben que va a haber Comida en la mesa Porque confían En ti Y tú ¿Qué debes De hacer? Confiar En Dios Hubo un tiempo Que mi papá Se quedó Sin trabajo Es una anécdota Que la verdad Es que Por eso Hasta el día De hoy Tengo Tanta fe Hermano Ahí comenzó Todo Ahí comenzó Todo Por eso Vemos el techo Y eso Porque yo no sé Cómo Pero el Señor Suple ¿Sabes cuál Fue mi primer Encuentro Con la fe? Yo me acuerdo Que un día Mi mamá No había comida Y este Y un día Veníamos de la escuela Había muy poquito Que comer Porque mi papá Estaba buscando trabajo Y me acuerdo Que pasamos Por una calabacera Y había muchas flores De calabaza Y mi mamá Dice Échame aguas Que nadie me vea Yo sí Yo era el mayor Yo tenía como 14 años Y ella acá Agarrando las flores De calabaza Llegamos A casa Comimos las mejores Flores de calabaza Quesadillas de flor De calabaza Que uff Me supieron bien tremendo Pero al día siguiente Pasó algo bien raro Algo bien chistoso Porque Mi mamá Nos sentó a comer Y yo no recuerdo A mi mamá Frustrada De ningún tiempo No sé por qué Pero A mi papá Si lo he visto Preocupado Por la economía A mi mamá No En ese momento Yo me acuerdo Que no había comida Yo como Hijo más grande Yo sabía que no había comida Sin embargo Mi mamá Se sienta A la mesa Sienta a mi hermano Gustavo A mi hermana Miriam Y dice ¿Sabes qué? Vamos a darle Gracias a Dios Por la comida Y yo dije No manches Yo en mi mente Si nada más Hay tortilla Con sal Yo no sé Yo creo que mi mamá Ya le está pegando La loquera Y recuerdo Cuando mi madre Dijo Amén Sonó el timbre Y era La señora Chela Le decíamos Chela Pero era Se llamaba Y cela ¿Y qué crees Que pasó? Tenía dos Bolsas Grandes De mandado Dos bolsas Grandes De mandado Y le dijo Señora Coti ¿Qué cree? ¿Qué pasó? Que mi esposo Nos dijo Que nos vamos A Acapulco Yo ya había ido Por las compras Y luego Pues se las vengo A regalar Para que no se echen A perder No se ofende Mi mamá No Por supuesto Que no La señora Chela Se fue De vacaciones Y nosotros Tuvimos Comida Por dos semanas Por eso Ahora creo Por lo que Vi En mi madre Por lo que Vi En mi padre Sabes Tus hijos No van a aprender De lo que dicen O de lo que mucho Que hablas Por supuesto Que no Ellos van a aprender De cómo eres tú Y si ellos Son groseros Si ellos Son altaneros Si ellos Son berrinchudos Es porque Es tu viva Imagen Nada más Yo no sé De dónde Sacó eso Pastor ¿Cómo crees? De tu casa Es que el niño Allá afuera Ya dijo Una grosería ¿Quién sabe Dónde lo aprendió Pastor? Pues ya se la dijiste Como diez veces A tu esposa Ellos no van a aprender De lo que sale De tu boca Ellos van a aprender De lo que miran En ti Número dos En este texto Aprendemos Número uno Aprende de los niños Número dos Ser radical Ser radical Aventarnos al mar Con una piedra De molino Habla de la seriedad Que es Estorbarle a los niños Habla de lo serio Que es Que yo como padre Le estorbe a mis hijos El Señor dice ¿Sabes qué? Si les vas a estorbar Mejor Aviéntate al mar Y la verdad Es que yo preferiría Eso Mejor quitarme La vida Que estorbarle A mis hijos A seguir a Cristo No te lo voy No te lo voy Te voy a mentir Ha habido veces Que abrazo a mi hija Se queda dormida Y le digo Señor Que mi hija te sirva Esta semana Pasó algo bien chistoso Creo que ustedes Lo vieron en internet ¿No? Estaba yo barriendo Y de repente Mi hija agarró Un trapo Y empezó A limpiar la silla Y yo la volteé Y se me hizo muy Se me hizo muy Muy chistoso Me llamó la atención Como una niña De año y medio Está limpiando Una silla Pero ¿Sabes qué? Lo ven en sus padres Yo no le digo A mi hija Limpia la silla Mi hija ve a sus padres Limpiando ¿Y qué hace ella? Limpia la silla Así que no esperes Que tus hijos Busquen a Dios Si tú no lo buscas No esperes Que tus hijos Amen a Dios Si tú no los amas Sé radical Cambia lo que Tengas que cambiar Mira si tienes Que cambiar De trabajo Cambia de trabajo Pastor es que Cómo le voy a hacer Ora a Dios Que te dé un trabajo Para estar con ellos Para acompañarlos Para servirles Hermano no hay Nada más importante En esta vida Que la vida De nuestros pequeños Nuestros hijos Nuestros hijos Nuestros hijos son importantes Para Dios ¿Tú crees que no deberían Ser importantes Para nosotros? Por supuesto Por supuesto Que son importantes Quita lo que te estorba Orgullo Rencor Lo que tú quieras No dolor Es que no supero Lo de la pérdida De mi ser querido De mi ser querido Ya quítalo Mira Mira tu futuro Mira lo que el Señor Te está dando Es que mi padre Nunca me dijo Tú díselo a tus hijos Es que mi madre Nunca me dio Tú dáselo a tus hijos Ojalá me hubieran Hablado de Dios Cuando yo era pequeño Ahí están tus hijos Háblales de las cosas De Dios Instruyelas en las cosas De Dios Antes que comprarles Un Xbox Cómprales No sé Una guitarra Un teclado No sé No Así como Le haces un esfuerzo De comprarles una tableta Pues cómprales Acá sus instrumentos De danza Sus Biblias No sé Como siempre Amados hermanos Le voy a pedir a los niños Que me los traigan Vamos a orar por ellos Como siempre La decisión es tuya La decisión es tuya Cada uno de nosotros Vamos a rendirle cuentas A Dios ¿Sabes? Un día cuando yo esté En la presencia de Dios Dios me va a decir ¿Dónde está tu hija? Ay pastor Pues es que la iglesia Era bien No, era Mucha necesidad ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu descendencia? ¿Dónde están tus nietos? Solamente yo como padre Soy responsable Cada uno de nosotros Vamos a rendir cuentas A Dios por nuestros pequeños Yo solo quiero reiterar Lo que Josué dijo En el capítulo 9 De su libro Josué 1.9 Perdón En el primer capítulo En el versículo 9 Mi casa y yo Serviremos al Señor Ay pero es que el pastor Es que no Mi casa y yo Vamos a servir Al Señor Así que Van a venir los pequeños Y vamos a hablar por ellos ¿Te parece? Creo que es el momento Más adecuado De hacer tres cosas La primera Vamos a pedirles Perdón Porque yo creo que Nadie aquí Puede decir Que ha sido perfecto Así que vamos a decirles Perdóname Mijo Si te he lastimado Si he lastimado Tu corazón Perdóname Si no he sido Buen padre Perdóname Si no te he guiado A las cosas de Dios Como debería Ese momento es hermoso El padre pidiéndole Perdón a quien A los hijos A ver Con sus papis Con sus papis Con sus papis Si con sus papis Con sus papis Vale Póngase de pie Agarre a su pequeño Agarre a su pequeña Si usted ya es abuelo Y no tiene aquí A sus pequeños Ore por sus nietos ¿Le parece? Entonces vamos a hacer Tres cosas La primera Les vamos a pedir Perdón La segunda Vamos a hacer Un compromiso De guiarlos En los caminos De Dios Y la tercera Los vamos a bendecir Amén Vale Pásenle con sus papis Mira la iglesia infantil Saben Hay una Hay Este Una vez escuché En el seminario Que una iglesia Llena de niños Y de jóvenes Es una iglesia Con futuro Y tenemos un gran futuro Aquí eh De verdad Que una iglesia Que una iglesia Gracias.